Las imágenes se hicieron virales el viernes 17 de mayo y el domingo 19 el tipo con toda su cara de mierda que tiene recurre a Instagram para disculparse por las acciones cometidas contra su exnovia Cassie. Esto sucedió en 2016. Yo no te voy a poner las imágenes así para que las veas enteras completas. A mí es que me da dolor de corazón, dolor de alma y me revuelve las tripas sobre todo. Bueno, el caso es que el tío dijo en Instagram lo siguiente. Y al loro porque hay que tener jeta. Es muy difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo. Estaba jodido, toqué fondo, pero no pongo excusas. Mi comportamiento en ese vídeo es imperdonable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese vídeo. Estoy disgustado. Entonces también me disgusté cuando lo hice y ahora también me siento disgustado. Empecé a ir a terapia. He estado yendo a rehabilitación. He tenido que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho, pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo perdón, pero sí lo siento mucho. Lo tuyo, nene, no se cura ni con terapia ni aunque Dios se meta en tu cuerpo, ¿sabes? Porque el que nace demonio, demonio se muere. Y eso es lo que eres precisamente tú. De hecho, cuando ha hecho estas declaraciones, el tipo ni siquiera estaba en el país. O sea, se había ido a Bali a vivir de papito. Por si acaso las autoridades iban otra vez para allá a por él. Y el incidente ahora mismo no va a poder ser juzgado porque esto ha prescrito ya. Porque resulta que en la ley de California, para este tipo de delitos, hay 5 años. Y esto sucedió en 2016, estamos en 2024. Así que, como ves, las cuentas no cuadran. Por tanto, ya no se le puede meter al trullo por tremendo balizón que le pegó a casi en este hotel. ¿Qué tal, mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este tu cuarto de los chismes favoritos. Me habéis estado pidiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que haga el vídeo acerca de la relación de Jennifer López y de Paz Tidi. Porque, claro, después de todo lo que está surgiendo sobre el tipejo este, pues es lógico que tengáis curiosidad. Y es lógico que queráis saber algo acerca de cómo se portó el tipo con Jennifer López. En realidad, de puertas para afuera, vimos una relación rara. No te voy a decir otra cosa porque con el Paz Tidi no se puede tener una relación normal nunca. Pero jamás vimos cosas tan fuertes como las que hemos estado viendo, por ejemplo, con Cassie y con otras exparejas. Bueno, el caso es que Jennifer López no ha querido hablar claramente de todo lo que sucedió con Paz Tidi. Pero sí que nos ha ido dando pequeños aportes y sí que ha ido dejando como pequeñas miguitas de pan. Y al final, cuando terminas de unir los puntos, bueno, pues el dibujo final termina siendo el de un tipo que también fue abusivo con ella. Que la engañó, que se rió de ella en su puñetera cara y que trató de controlarla. Ahora te voy a decir algo. Creo que de todas las que han pasado por las manos de Paz Tidi, Jennifer López es una de las más afortunadas. Te cuento también, por cierto, que estas imágenes que hemos estado medio viendo al principio de este vídeo, de este biopic que te estoy trayendo hoy, han sido reveladas por una fuente anónima. Nadie sabe quién ha sido el que ha dicho, te vas a cagar, y las ha filtrado. Pero sí que es cierto que en 2016, cuando el tío supo que se habían grabado, porque son parte de las cámaras de seguridad del hotel. Le pagó 50.000 dólares al personal del hotel para que esto jamás se filtrara. Ha pasado el tiempo y, por supuesto, a la gente no se le puede callar la boca con dinero. Bueno, pues nada, vamos a ver efectivamente qué es lo que pasó entre Jennifer López y Paz Tidi. Ahora te quiero hacer un pequeño aporte sobre la relación de Ben Affleck y de Jennifer López. Esto es como una pequeña actualización, porque han surgido más detalles al respecto. Dicen que Ben Affleck está trabajando en él y en sus hijos. A pesar de que ya se ha mudado de esta mansión conyugal, ellos nunca van a dejar de amarse. Y a pesar de que han esperado hasta dos décadas para estar juntos, simplemente no han podido hacerlo funcionar. Porque a pesar de que dijeron y se prometieron que ambos habían madurado y habían aprendido de sus errores, en realidad los problemas que los separaron en un principio son los mismos, que los están separando ahora. Eso sigue ahí y, al fin y al cabo, pues cada uno tiene su esencia y eso no ha cambiado. A lo mejor ahora se han dado cuenta con más madurez de que efectivamente, bueno, lo han intentado, que se han sacado la espina, pero realmente no funciona. Aunque Ben Affleck podría estar dispuesto a tratar de arreglar las cosas. Una última oportunidad. Dicen que Ben Affleck estaría disponible para ir a terapia. Bueno, hasta cierto punto, participar con la mente abierta, dicen, pero odia todo este proceso porque él lo toma como algo humillante. No tiene nada de humillante, pero bueno, ya sabemos cómo es Ben el triste. Dice que él nunca va a medir el éxito de este matrimonio por lo que sucede en el consultorio de un terapeuta, pero que también tiene mayor tolerancia al conflicto y a tener que luchar para salirse con la suya que el hombre promedio. Es decir, que habría bajado un poquito su nivel de ego y estaría dispuesto a que Jennifer, si le dice, venga, vamos a tratar de arreglarlo, pues él lo va a intentar también. Esto como actualización de todo lo que está pasando ahora mismo en el terreno amoroso entre Ben el triste y Jennifer López. Y ahora sí que sí, vamos a entrar directamente a por esta relación de Jennifer López y de Paz Didi, que sucedió hace mucho tiempo, pero no importa. A día de hoy sigue siendo igual de interesante. Quédate porque vas a descubrir unos detalles impactantes. ¿Cómo se conocieron Paz Didi y Jennifer López? Esto es lo más importante que sepamos, porque ¿cómo llegaron a la vida el uno del otro? Bueno, pues lo hicieron tan 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 lejos como en 1999, cuando una servidora tu mami curiosa tenía 11 añitos solamente. Imagínate, estaba nueva todavía con el precinto. Cuando López estaba aprovechando su éxito en taquilla de la película Selena. Y también estaba preparándose para lanzar su álbum debut llamado On The Six. Combs había sido contratado para coescribir y producir su tema Feeling So Good. Habían comenzado a salir durante el lanzamiento del álbum y habían grabado un vídeo musical juntos, mientras que ella estaba casada con el que fue su primer esposo, Ohani Noa. Llevaba casada con él desde 1997. Lo que tuvo con Combs, ella lo consideraba como algo amistoso, simplemente una relación profesional. Vio que se llevaban bien, que había química y tal, pero nunca lo llegó a considerar como algo amoroso. Sin embargo, pronto las cosas cambiaron. Y ella hizo público su romance por primera vez en 1999 en los MTV Music Awards, donde apareció junto con Combs como su acompañante. Esa noche ella había sido nominada Mejor Vídeo Femenino, Mejor Artista, Nueva en un Vídeo, Mejor Vídeo Pop y Mejor Vídeo de Baile por If You Had My... If You Had My Love... Esto es lo que nos cuenta Jennifer López sobre cómo se conocieron. Lo tenía todo en esta vida, pero al principio él no me gustó para nada. Quiero decir que me parecía amable, pero no me gustaba, porque Sean y yo somos muy diferentes en ese sentido. Yo estaba muy orientada al ambiente familiar y era el tipo de mujer que quiere estar casada. De hecho, la primera vez que trabajamos juntos en mi vídeo musical, yo estaba casada, pero estaba pasando por problemas, aunque nadie sabía eso. Yo quería luchar por mi familia, a pesar de que en aquel entonces no estaba funcionando. Pero esa es quien yo era. Así es que yo fui educada. Una vez nos conocimos más, primero nos hicimos amigos y desarrollamos ese vínculo. Ambos comprendíamos dónde estaba el otro en estos momentos de nuestra vida y sabíamos que nadie más sabía por lo que estábamos pasando. Así que estaba allí sentada, esposada en un banco, y recuerdo sentir la calidez de tener una persona que se preocupaba por mí lo suficiente como para tratar de que yo estuviera bien a pesar de todo. No podíamos creer que estábamos en esta situación y no sabíamos cómo esto había sucedido. ¿De qué estás hablando, Mar? ¿Qué me estás contando, esposada? Dírate qué me estás diciendo. Bueno, Jennifer López tuvo que presenciar o tuvo que ser testigo de una escena dantesca junto a Puff Diddy. Porque el tipo ha sido siempre un mafioso. Y yo no sé si tú has escuchado alguna vez esta historia, pero Jennifer López se vio involucrada en un tiroteo junto con Puff Diddy en una discoteca. Te voy a contar cómo y cuándo sucedió todo. Hace 25 años, poco después de las 2 y media de la mañana, una fría noche de invierno en Nueva York, Puff Diddy, Jennifer López, su guardaespaldas Anthony Wolf Jones y el rapero Yamal Shine Barrow fueron arrestados luego de que hubiera un pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa en un club de Times Square. Tres testigos fueron heridos. La policía encontró a López, que entonces tenía 30 años, esposada en una jaula. O sea, le habían metido en una celda y le habían esposado a los barrotes directamente. Y esto está de nuevo en la palestra porque, con relación a toda la investigación que le están haciendo a Sean Combs en estos momentos, este tiroteo y este juicio podría venir de nuevo hacia la actualidad y podrían reabrirse todas estas páginas. Dice la gente, van a terminar al final Jennifer López en la cárcel. Ni de coña, ya te lo digo, ¿vale? Que nadie esté preocupado por eso porque eso no va a suceder. Pero sí que es cierto que se está moviendo de nuevo la mierda y, por supuesto, cuando se mueve, pues huele otra vez. Dijo el ex guardaespaldas de Puff Diddy que Diddy era violento, que amenazaba a la gente con comerse su cara, imagínate, que tenía pim-pums y que se jactó de sobornar a los testigos y al jurado en este caso penal, o sea, en este caso del tiroteo que sucedió en Nueva York en 1999. Todo sucedió como parte de una discusión que Puff Diddy tuvo con un matón que estaba en aquella discoteca, un tipo también muy conocido en las calles de Nueva York, llamado Matthew Allen, al que apodaban Scar. Ellos estaban en la disco, ambos, y Puff Diddy pasó a su lado y dice que accidentalmente le tiró la bebida por encima. Sí, claro. El tipo se encaró con él y le terminó tirando dinero en la cara a Puff Diddy. Puff Diddy dijo, ¿cómo qué? Y le pidió a Jennifer López, me traes la piun-pun que he dejado en el coche. Y por lo visto Jennifer López se fue al auto y trajo la piun-pun de Puff Diddy, así escondida, se la dio en la discoteca y allí se lió la marimorena, la que ya te puedes imaginar, y al final tres personas resultaron heridas. Y después de esto, Puff Diddy, Jennifer López y el conductor de su auto huirían saltándose 11 semáforos en rojo y pasando junto a un montón de coches de policía que los estaban persiguiendo. Cuando los detuvieron, por fin encontraron una semiautomática de 9mm robada y cargada en el vehículo, y todos fueron arrestados como parte de este hallazgo. En la comisaría dijeron los policías que la madre de Jennifer López le estaba gritando a pleno pulmón en español, súper enojada, diciéndole, te dije que no te involucraras con el tío este. Así que es muy probable que, en estas imágenes que te voy a mostrar, que pertenecen al show de Wendy Williams, cuando Wendy le dice a Jennifer López, ¿sabes qué? Yo siempre pensé que tú volverías con Puff Diddy. Mira lo que hace la madre de Jennifer López, fíjate. Jennifer López sería puesta en libertad 14 horas después de haber sido arrestada. 14 horas pasó en prisión, dicen los policías que estuvo llorando, a mares, que un poco más, y se deshidrata allí. Y dijeron de Jennifer López los policías, ya ves tú en qué se tienen que meter estos hombres, pero mira lo que dijeron de ella. Sin duda es una mujer guapa, pero no tan despamparante como se ve en televisión en persona. Parece del montón. Imagínate Jennifer López con lo que es ella. Pues después de escuchar esto, muy probablemente quiso dejar a Combs. Porque dijo, ah, mira lo que me has hecho pasar. Así con estas pintas que me han visto los policías, ahora mira lo que dicen de mí. Pero ella hizo el papel de novia solidaria para que Combs pudiera atravesar todo el juicio. Mientras tanto, Natania Ruben, una de las tres víctimas del club, dice que fue Combs el que hizo Pium en la cara, que mira cómo quedó la muchacha. Sin embargo, Didi saldría indemne de todo este juicio, y finalmente sería el otro rapero, el Scar, el que terminaría pagando 11 años en prisión. Didi mientras tanto se estaba riendo de la fiesta, porque el tío se jactó abiertamente de haber comenzado el... Pero como le pagó a los testigos, le pagó al jurado y le pagó a todo Cristo allí, pues al final salió totalmente libre. Te puedes imaginar la calidad de poder que tiene el hombre este. O sea, empieza a soltar billetes y la gente cierra la boca y aquí nadie sabe nada. Poderoso caballero es don dinero. Te voy a contar ahora cómo la relación de Jennifer López y Paf Didi iría llegando hacia el final. Porque a pesar de que el tiroteo, por supuesto, puso una gran tensión en la relación de Jennifer López y Paf Didi, ella todavía estaba dispuesta a aferrarse a este amor. Ahora, lo que no estaba tan dispuesta a soportar es que Paf Didi estuviera encoñadísimo de Kim Porter, que era la ex. De hecho, él había estado con Kim Porter cuando se cruzó con Jennifer López durante el vídeo musical que grabaron juntos en 1997. Más tarde, el propio Paf Didi explicaría que él quiso probar el terreno con Jennifer López, pero simplemente para usarla. Porque quería poner celosa a Kim Porter con Jennifer López, dice así seguro que ella vuelve corriendo a mis brazos. Kim no respondió a sus súplicas y esto hizo que Didi y Jennifer López se involucraran en una relación que al final fue súper volátil y que no tenía compromiso por ninguna de las partes. Bueno, yo diría que más bien no tenía compromiso por parte de Paf Didi, porque en realidad Jennifer estaba tan comprometida que dice que pasó la mayor parte de la relación completamente llorando, loca, volviéndose cada vez más loca y que realmente puso su vida cuesta abajo. Ella no podía soportar las infidelidades de Paf Didi. Dice que nunca lo llegó a pillar, pero que ella sabía en el fondo de su alma que la estaba engañando día sí y día también. El tipo trabajaba muy duro, pero festejaba todavía más duro. Muchas veces hacía ambas cosas a la vez de hecho. Estaba todo el día en los clubes nocturnos. Le decía a Jennifer, no, si es que es para socializar, para hacer contactos, para cerrar negocios. Pero como no volvía a casa hasta el día siguiente, pues Jennifer sabía de sobra que la noche no la había estado pasando bebiendo, sino más bien chingoteando. Jennifer llegó a un punto de quiebre tan grande, con este miedo de que le estuviera siendo infiel, que hasta rebuscaba en las habitaciones de los hoteles buscando pruebas. Fíjate el punto de quiebre mental al que llegó la pobre muchacha. Con lo que es ella. Y arrastrarse así por un guiñapo de estos. En los momentos en los que estuvo sucediendo todo el juicio del tiroteo Paf Didi, decía de Jennifer López, es un año difícil, yo solo quiero que ella sea feliz. Y ella por su parte decía, es extremadamente doloroso y agotador. La era Pafi fue una época loca e intensa en mi vida. Él había estado en el negocio de la música, había tenido todo este éxito. Estaba empezando mi primer álbum cuando yo lo conocí. Tuvimos este tipo de relación loca y tumultuosa que terminó en una explosión. Nuestra relación estuvo tan en la prensa que la gente realmente nunca la tomó como una relación seria. Y no funcionó. Para mí fue un poco más gradual. Yo no me di cuenta. No estaba bien. Y por mucho que ella estaba tratando de aferrarse a esta situación, terminaría dándose cuenta de que no era este el tipo de vida que quería. No quería a un hombre a su lado al que ella tuviera que estar esperando toda la noche despierta sin saber lo que estaba pasando. Ella quería relajarse, ella quería disfrutar en casa, ella quería tener una familia. Tuve que pensar, quiero estar en casa con niños dentro de 10 años preguntándome dónde está Paf Didi a las 3 de la mañana. Ella dijo que por aquel entonces, cuando se conocieron, ambos eran unos chiquillos. No tanto porque ella tenía 30 años ya los huevos y el tipo 34, o sea que con esto ya no somos niños. Pero simplemente no estaban ninguno de los dos preparados para llevar la relación al siguiente nivel. Igual si Paf Didi se hubiera comprometido, si te descuidas, Jennifer López hoy en día tiene hijos incluso del tipo este. Pero afortunadamente le salió rana y ella pudo huir a tiempo. Dice Jennifer que ahora con la perspectiva se da cuenta de que en verdad Paf Didi fue más un mentor para ella que un novio. Él fue necesario, él debía estar en ese momento para enseñarme lo que yo necesitaba saber sobre el negocio de la música y sobre qué tipo de artista quería ser en la industria. Pero resulta que a pesar de que las cosas ya no estaban bien entre ellos y todos lo sabíamos porque habíamos dejado de verlos juntos, llega a los premios Grammy del año 2000 que sabemos todos que fueron un bombazo por el vestido de Versace que llevó Jennifer López. Que te voy a decir un dato súper curioso que probablemente no sepas y es que este vestido de Jennifer López tuvo tantas búsquedas en Google que llevó a la creación de Google Imágenes. O sea, tú imagínate lo que reventó este vestidazo. Ellos parecían ser una pareja perfecta en todos los sentidos en aquel entonces, pero ella ya se estaba dando cuenta, sabía que Pafidi no era el hombre que ella necesitaba como esposo y como padre de sus hijos pero todavía como que no estaba dispuesta a soltarlo al 100% porque decía, mira, si me sirve para publicidad, si me sirve para seguir subiendo de caché, si me sirve para que la gente me siga haciendo caso y de vez en cuando me da un poco de mandanga de la buena, pues bueno, vamos a seguir adelante. Si total, yo estoy soltera y eso es lo que estaba pasando precisamente aquí. Pero una persona que conocía muy bien a la pareja en aquel entonces contó, ella quería terminar esto durante mucho tiempo, pero quería hacerlo con gracia y a lo largo con lo que te voy a decir, especialmente con un tipo así, con su mal carácter y su alto perfil. O sea, con esto nos está diciendo esta persona que Jennifer López en cierto modo tenía algo de miedo por lo que pudiera pasar con Pafidi. Si lo dejo a lo mejor de mala manera, o sea, ella quería como ir suavita, como ir misita, en plan bueno, pues mira, pues igual ya no funciona o simplemente dejar que el tipo se alejara solo de ella. Es decir, esperar a que fuera él el que diera el paso. Esto a mí lo único que me da a entender es que Jennifer López tenía miedo del tipo. Tenía miedo de lo que le pudiera hacer a ella de manera personal, pero también de manera profesional. Porque sabía que el tipo tenía mucho poder en la industria, más que ella de hecho. Y así como ella se había estado aprovechando y había estado bebiendo de este poder que él tenía para elevarse, pues también podía caer precisamente por culpa suya, ¿no? Porque el tipo lo mismo te sube que lo mismo te baja. Vamos a ver ahora unos vídeos que yo creo que te van a dejar las cosas muy claras al respecto de cómo funcionaba la relación. En primer lugar te voy a poner un vídeo en el que vas a poder ver cómo Pafidi está molesto, una especie de yema de huevo, vamos a decir, con Kim Kardashian, con aquel vestido de la Met Gala, pues una cosa así, diciéndole que por qué ella se tiene que besar con Matthew McGonagall en una escena de película. De hecho, el tío le estaba diciendo que esa escena hay que eliminarla del guión, porque a él no le gusta y eso no lo quiere ver. Dentro imágenes. Te voy a poner ahora, y Jennifer López se estaba riendo cuando contó esto, pero yo no me río absolutamente nada, cuando contó en el programa de Jimmy Kimmel cómo el tío quería controlar la carrera de ella. Y ahora que has visto esto, creo que ya, igual que yo, estás pudiendo intuir lo que estaba sucediendo dentro de estas relaciones. Jennifer López nunca ha querido decirlo claramente, pero nos lo ha dejado caer. Es más, en su documental de 2024, La mayor historia de amor jamás contada, sin dar nombres ninguno, mira lo que dijo. Había personas en mi vida que decían te amo y luego no hacían cosas que estuvieran en consonancia con la palabra amor. Ser arrojado y maltratado de esa manera no es divertido. Quiero decir, nunca estuve en una relación en la que me golpearan, gracias a Dios, pero definitivamente me maltrataron y un par de cosas más desagradables. Fueron brutos e irrespetuosos. Esto es como guiño, guiño, Jennifer, no me digas más. Por supuesto, la mente de todos nosotros se va a quien ya sabemos. Y te voy a contar más, porque es que hay cada entrevista por ahí de gente que estuvo cerca de Puff Diddy que es que te cagas. Y si te gusta este vídeo que te estoy haciendo y quieres más biopics al respecto de este tema, digo, al respecto de Puff Diddy, déjamelo saber abajo en comentarios y te traigo más. Porque hay testimonios y testigos, bueno, como para montar un canal entero solamente dedicado a lo que está sucediendo con Puff Diddy. Te voy a contar una pequeña anécdota, una pequeña escena que ha relatado el ex guardaespaldas de Puff Diddy y que está relacionada con Jennifer López. Yo la escuché y se me caía la mandíbula al suelo, chaval. Resulta que una vez Jennifer López le preparó a Puff Diddy una fiesta. Esto es algo que entre ellos solían hacer mucho, ¿no? Como ella sabía que al tipo le molaba este rollo, pues aquí una casa grande, una super mansión y hizo allí una fiesta con todos sus amigos, en plan, para darle una sorpresa. Bueno, resulta que en esta fiesta sorpresa Jennifer López había preparado también una tarta enorme, como con unas fotografías y cosas chulas. Y subió a la planta de arriba para traer la tarta y decirle a los chefs, venga que ya le vamos a dar la sorpresa. Y mientras tanto Puff Diddy se quedó en la planta de abajo. Se fue a una habitación con una invitada coreana, nadie sabía quién era, yo que sé, alguna animadora de la fiesta o algo así, porque en estas fiestas ya sabes lo que suele pasar. Se escondió en la habitación y le dijo al guardaespaldas, quédate aquí detrás de la puerta, ahora mismo salgo, ahora mismo termino. Y el guardaespaldas se medio asomó y se dio cuenta de que la coreana le estaba saboreando el chupa chupi al comms, mientras que Jennifer estaba arriba preparando la sorpresa. Cuando el tío terminó, pues Jennifer justo bajaba con la tarta y tal, le salió el comms ahí subiéndose la braga y tal. ¡Oh, qué guay, cómo te amo! No sé qué. Y el guardaespaldas estaba que no sabía dónde meterse, él mismo dice que se estaba, bueno, que le daba vergüenza ajena y sobre todo que le daba mucha lástima, mucha lástima y mucha pena. Jennifer López, porque ella no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo el comms delante de su puñetera cara. Y delante de todo el mundo en realidad, porque todos sabían que se estaba riendo de ella y ella estaba ahí como siendo la mariposa del campo que no sabe nada. Yo pienso, y además que lo ha dicho ella, que Jennifer López sí se estaba dando cuenta de muchas cosas y sí sabía muchas cosas. Pero por una razón u otra a ella le interesaba seguir a su lado. Tengo la sensación de que como ella lo conoció al principio de su carrera musical, pues puede ser que estuviera aprovechándose del poder y de la influencia que tenía Paz Didi en la industria. Yo creo, bueno, iba a decir que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. En este caso sí, el malo es muy malo. Pero Jennifer tampoco es la tontita que todos creemos, que no sabía nada, que se la dieron con queso. Jennifer sabía muchas cosas, lo que pasa es que le interesaba, punto pelota. Que luego a lo mejor se dio cuenta de que se había metido en la boca del lobo y hostia, cómo voy a salir ahora de aquí, tengo que tener mucho cuidado, pues también puede ser. Pero yo estoy segura de que ella sabía. Y ella estaba allí aguantando, aguantando, aguantando. Puede que llegara a un punto en el que, por supuesto, a ella le dolía, porque al fin y al cabo estaban compartiendo cama y estaban compartiendo muchas otras cosas. Y puede que le hubiera gustado, que le hubiera sido fiel y tal, pero sabía que con el Paz Didi no iba a llegar a ningún sitio. Ahora, puede ser que llegara un momento en el que viera tantas cosas que le tuviera miedo y que luego no sabía cómo salir de en donde ella misma se había metido por el interés de Quiro Andrés. Esa es mi impresión de la relación de Paz Didi y de Jennifer López. Pero ahora quiero que me escribas en comentarios qué piensas tú y yo te voy a estar leyendo y vamos a iniciar el debate entre todos. De nuevo, te digo, si te gustan estos biopics de Paz Didi y quieres saber más detalles escabrosos, solamente tienes que pedírmelo abajo en los comentarios y yo me pongo manos a la obra y te traigo más vídeos así. Recuerda que cuando no me estás viendo aquí es porque estoy en el canal de casos criminales, así que suscríbete y activa las notificaciones de ambos canales. Te dejo el enlace abajo en la cajita de info para que te suscribas si todavía no lo has hecho. Yo te mando un suculento beso de donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día y si quieres verme entre vídeo y vídeo también me tienes en Instagram. Te dejo el usuario aquí en la pantalla para que me sigas. Y chao.